Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz a esta hora de la mañana. Para todos ustedes, trayendo el informe más completo, este es un reporte especial para todos nuestros amigos de Carolina del Sur y Carolina del Norte. En breve, vamos también a estar mostrando un poco más adelante todos los visuales, todo lo que ocurrió durante el día de hoy, pero vamos a ver la imagen del satélite. Ustedes están viendo en este preciso momento sobre el área de Carolina del Sur. La lluvia fuerte que ha estado cayendo durante las horas, durante toda la madrugada, estuvo lloviendo fuertemente en el estado de Georgia. En este momento es Carolina del Sur, Carolina del Sur, quien está recibiendo las lluvias más fuertes a esta hora. Les recordamos a ustedes, por favor, den share a este video, compartan el video para tener toda la información. Nosotros vamos a traerles a ustedes un reporte de este fenómeno atmosférico Michael para todos ustedes. Por supuesto, dándole las gracias a los profesionales en asesoramiento de reclamaciones de seguro. Vargas González, Heavy A. Bowen, en el 853-47-4001. 853-47-4001. Vamos a ver nuevamente la imagen del satélite para ustedes. Ahí ustedes están viendo la masa de nube de lluvia que se está moviendo por el estado de Carolina del Sur. Ya Georgia pasó todo lo que tiene que ver con la lluvia que se había sentido durante toda la madrugada. Ahora es el estado de Carolina del Sur el que está sintiendo estas fuertes lluvias y estos estragos que traen durante todo el día. Así que hay que estar pendiente también Carolina del Norte porque Carolina del Norte va a comenzar a recibir la lluvia fuerte durante las próximas horas. Pero el sistema se está moviendo a una velocidad rápida por lo que esa es la razón que no estamos viendo en este momento o que no que no estamos viendo un sistema detenido ahí en esa en esa zona. Vamos a mostrar ya Michael en este momento es tormenta ya no es huracán ya Michael es tormenta. Y vamos a mostrarles a ustedes vamos a mostrarles exactamente cuál fue el último reporte que salió. A las 5 de la mañana tenía vientos de 50 millas por hora y se movía más rápido que ayer a 21 millas por hora. Se encuentra localizado entre Georgia y Carolina del Sur. En el último reporte que hicimos anoche para todos ustedes estábamos explicándole que a esta hora de la mañana 5, 6, 7 de la mañana estaría por el área de Augusta, Georgia, que es la parte que debe estar recibiendo grandes lluvias en este momento y así se ha dado se ha dado tal cual el sistema fue fue mostrando tal cual el sistema había dicho que iba a pasar. Así que podemos hacer un pronóstico nuevamente para ustedes de lo que va a pasar en esa zona. Específicamente este es el área que debe estar recibiendo fuerte lluvia. Tal y como habíamos hablado anoche, Atenas, Augusta, Greenwood, Columbia, toda esa parte de la frontera entre Georgia y Carolina del Sur es la que está recibiendo fuertes lluvias en este momento para todos ustedes. Vamos a hacer un pronóstico para los que están en Carolina del Sur y toda la lluvia que pueden estar recibiendo. Estaremos hablando de todo de todo esto, pero que también queremos darle las gracias a quien hace posible que nosotros estemos aquí. Nos referimos a los profesionales de reclamaciones de seguro. Noticias Generación News te ofrecemos consulta gratis. Noticias Generación News, llámanos al 850-347-4001, 850-347-4001. Recibe un asesoramiento gratis con los profesionales. Si usted está pasando por situaciones de reclamo de seguro, miren, no llame a la aseguradora. Llame a nuestros expertos profesionales de Vargas González, Evia Bowen, en el 850-347-4001, 850-347-4001. Regresamos al mapa, nuevamente ahí lo tenemos. Esto es lo que está pasando sobre el área de Augusta. Greenwood está lloviendo en este momento bastante fuerte en esa zona. Es lo que está ocurriendo en esa zona para todos ustedes. Gracias. 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 El sistema se está moviendo un poco más rápido de lo que esperábamos, pero miren toda la lluvia que está soltando, que va a soltar sobre esta área, Columbia, Greenwood, toda esta área, mírenla ahí, bastante fuerte y el sistema se va a seguir moviendo. Vamos a ver durante las próximas horas, se proyecta que ya para la una de la tarde esté pasando por el área de Charlotte, que va a recibir desde el mediodía a una de la tarde, Charlotte va a recibir mucha lluvia y por ahí lo seguirá. La Carolina del Norte tocará parte de la lluvia de Virginia, Washington, D.C. y entrará en el océano y se desaparecerá. Vamos a ver la imagen del satélite en este momento para que ustedes puedan ver exactamente por dónde va el sistema. La otra imagen, esto es lo que nos muestra, está, como le hemos dicho, pasando Georgia ya dentro de la lluvia, dentro del estado de Carolina del Sur. Y no es huracán, ya no es huracán, nos estamos refiriendo a una, a la tormenta Michael, tormenta tropical Michael, a eso nos estamos refiriendo, ya no es huracán. Gracias. 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 Los amigos que nos están viendo en Carolina del Sur y Carolina del Norte, vamos a decirles a ustedes exactamente por dónde pasaría, a qué hora pasaría, para que ustedes puedan tener esa idea en este reporte que estamos haciendo especial para ustedes. Mostramos la imagen del modelo desde una vista ancha y ahí ustedes tienen, esta es, esto es, la parte de Augusta, la parte de Carolina del Sur. Ahí es donde en este momento, en este preciso momento, debe estar cayendo lluvia fuerte. Esto en la mañana, vamos a ver, ponemos a correr el mapa y digamos que para eso de las 10 de la mañana, Charlotte debe de estar recibiendo la mayor, la parte más fuerte, también Johnson City, un poco más arriba en Carolina del Sur y toda esa área que se encuentra ahí alrededor Rock Hill, Los que están en Rock Hill, también se debe estar recibiendo lluvia bastante fuerte durante las próximas horas. Ya para la tarde, seguiría Charlotte recibiendo alguna lluvia, pero se subiría hasta el área de Greensboro. Y todas esas áreas alrededor de Greensboro va a recibir lluvia durante toda la tarde y principio de la noche. Luego, el sistema se movería ya en la noche por todo el área de Carolina, Virginia. Virginia tomando gran parte de Richmond, tomando hasta posiblemente parte de Washington DC y ahí saldría el sistema hacia el Atlántico. Esto es lo que tenemos en el día de hoy. Esto es Noticias Generación News. Ya ustedes han visto cuál sería la posible ruta. Y Noticias Generación News tiene un grupo de profesionales al servicio de usted. Llámenlo porque ellos están esperando su llamado. Si usted vive en alguna de las áreas que ha sido afectada, filtraciones, inundaciones, todo. No llame a su compañía de seguro. Primero, usted tiene que llamar a los profesionales, las personas que lo pueden orientar. Servicio de orientación de Noticias Generación News. Vargas González, ABA Baldwin. Un grupo de profesionales al servicio de usted que te ofrecemos consulta gratis en todo lo que tiene que ver con tu reclamo de seguro. Noticias Generación News te invita a llamar al 850-347-4001. 850-347-4001. Recibe un asesoramiento gratis con los profesionales. Los profesionales que están esperando tu llamada para cualquier tema que tenga que ver con estos reclamos. Vargas González, Evia y Baldwin. Son un grupo de personas que nosotros conocemos y están en el 850-347-4001. Noticias Generación News. Gracias.